Libra no es un día favorable para adquirir artículos suntuosos, ni pensar siquiera en ellos. No pase por tiendas. Hoy trate de disfrutar de la naturaleza y de la amistad y el amor. Dedique su tiempo libre a las cosas importantes que no se logran con dinero. En el amor, si tiene relación afectiva con una persona de Libra, tanto si es pareja como amigo, hijo o familiar muy cercano, el tránsito de Venus por este signo va a ser muy favorable en la relación, reconciliación o inicio de amistad o romance. En la salud, consulte al médico, tómese vacaciones o un descanso al menos. Algunos problemas respiratorios que si no atiende correctamente puede ser obligado a permanecer en cama. Puede también acarrearle atrasos laborales. Cuidado. Escorpio. En el ámbito laboral encontrará consuelo y nuevas amistades con quienes compartirá salidas sociales. Nuevos contactos para proyectos vendrán y su familia participará activamente. Las ganancias no serán solo materiales. En el amor. No todo en la pareja será color de rosas. Cuidado con situaciones del pasado que puedan resurgir. Déjese guiar por su pareja a la hora de tomar importantes decisiones. Comenzará así un periodo diferente para usted. Y en la salud, deberá pedir ayuda a un profesional lo antes posible. Si tiene problemas de alimentación o bebida, su salud está en juego en este plano. Sagitario. Si hay viajes de negocios, pueden no ser tan provechosos ya que no cumplirán todos sus objetivos planeados. Planeados. Trate de hacer solo viajes recreativos o bajar las expectativas económicas. Renueve la esperanza día a día, jurando ser feliz tan solo hoy. En el amor, los solteros a prepararse porque desde hoy en adelante hasta fin de semana es muy probable que encuentre pareja. Y en la salud, las tentaciones emocionales generadas por discusiones pueden derivar en hipertensión. Sea más prudente con la salud. Cuídese. O perderá más que tiempo cuando enferme realmente. Capricornio. Los nativos que se asocien lograrán un crecimiento sostenido y la creación de un proyecto. Tendrá la fuerza para pedir un ascenso o alcanzar un objetivo financiero deseado. En el amor, los solteros de este signo disfrutarán de las reuniones y fiestas con amigos y lograrán distraerse en estas relaciones sociales a tal punto de no interesarse por los asuntos del corazón. En la salud, coma con moderación y podré evitar problemas estomacales mayores. Cuídese del estrés provocado por exceso de trabajo o problemas laborales. Acuario. Su manera de ser desprejuiciada y abierta le permite relacionarse con personas muy diferentes. Aproveche esta facultad para aprender de todos y con todos los puntos de vistas diferentes. Reúna datos para sus negocios. En el amor, la luna hará que aumente su romanticismo y su imaginación. Así comenzará a soñar con esa persona ideal. Los nativos con parejas estables no conseguirán entenderse fácilmente y a los solteros les costará asumir compromisos. En la salud, necesita una buena dieta para ponerse en forma y beneficiar a su cuerpo. La práctica de laguna activa, física, tampoco vendría mal, sobre todo si necesita combatir el estrés laboral. Pisces. En el trabajo. Medite la decía en uno de los principales inconvenientes para que el alma despierte. Los planetas le auguran la mejor de las suertes. Será afortunado y podrá lograr un cambio a la vez. No pierda la oportunidad que se presenta hoy. Logre realizar un cambio y habrá aprovechado bien el día. En el amor. Si proyecta un viaje de a dos, será importante que sea con pies bien asentados sobre la tierra. No es momento para grandes sueños, sino más para realidad. Esto hará un éxito del viaje planificado hoy. En la salud, un cambio de aire le vendría bien. Si puede, salga de vacaciones o a pasear por algún lugar con mucha naturaleza. Elija la compañía adecuada para pasar un momento de relax. Las fiestas y las reuniones lo tendrán de aquí para allá.